El objetivo de la acción era criticar, por ejemplo, las inauguraciones artísticas, las inauguraciones de las exposiciones en Cuba, o sea, el hecho de que la gente va a tomar, va a ir música, no ve las obras. Es una especie de cosa conceptual, o sea, no es efímera en el punto de vista material, o sea, no hay obra, etc. Todo el mundo lo ve, pero conceptualmente no es efímera, o sea, es material. Existe porque va a durar, porque a todo el mundo se le va a mantener esa idea en la cabeza, poco a poco. Es un experimento como tal. Eso lo dicen en ese trabajo, lo dicen en otros trabajos que se van a ver, etc. Yo estaba contando que hubo una mujer que creo que es la directora de la galería, o sea, de cosas, de cultura, que dijo que ellos se estaban llenando de gente que no eran artistas, y que por eso había que cerrar aquello. Entonces fue donde yo, no sé, me exalté y me sentí así, no sé, yo dije, bueno, entonces, el arte en Cuba se hace para artistas, no para el pueblo, porque esa gente es un pueblo indiscutiblemente.